¡Vamos arriba! 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 el intro completo, el pase completo Arjona pero con más con más fuerza para su pueblo arriba 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 El condor herido al fin no se fue La virgen del Carmen Jorge lo hizo regresar Pa' que no quede solo Carrizal Mi hijo, mi mamá, con mis hermanos Y la condor que le dijo llorar Yo no veo la razón por qué te vay Y la condor que me dijo llorar Yo no veo la razón por qué te vay Y la condor que le dijo llorar Yo no veo la razón por qué te vay La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso hay que hay problemas en los hogares Pero la mujer tiene la razón a veces Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto en el amor Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto en el amor Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto en el amor ¡Juan! ¡Juan! Gracias, Arjona Un aplauso para ustedes mismos, Arjona ¡Gracias!